Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. En este caso, hablando de la prensa en Cuba, nos ha parecido muy interesante un artículo, un debate que ha aparecido en la revista Temas, un debate entre intelectuales, donde se habla acerca de la prensa, acerca del papel que debe jugar la prensa cubana. Así que vamos a comentarla al respecto. Sí, la revista Temas es una revista de pensamiento, de reflexión política, normalmente sobre temas concretos, son monográficos. Muy interesante esta revista cubana de pensamiento, dirigida por Rafael Hernández. En este debate intervienen, sobre todo, periodistas de Cuba y hablan, se dirige este debate, o se inserta en el debate que está habiendo en Cuba sobre los necesarios cambios en la prensa cubana. No solamente periodistas, no solamente intelectuales, sino el propio presidente del país, el propio Raúl Castro, ha mencionado este asunto en numerosos discursos recientes, incluso en el propio Congreso del Partido. La necesidad de vencer determinadas inercias en el periodismo nacional. Porque es cierto que criticamos de una manera fuerte al tratamiento y la manipulación absoluta de los grandes medios acerca de la realidad de Cuba, pero también dentro de la prensa cubana hay determinadas inercias, determinados males, que de alguna manera se han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo, por razones históricas, como vamos a explicar, pero existe un debate dentro del periodismo cubano, precisamente para vencerlos. Estamos hablando, él, Raúl Castro, mencionaba el asunto del secretismo, el asunto de las dificultades que tienen muchas veces los propios periodistas de la isla, no tanto los extranjeros, sino sobre todo los periodistas de la isla, para poder informar sobre lo que ocurre en una determinada empresa, para emprender una investigación periodística y obtener datos fiables del director de una fábrica o la directora, o de trabajadores de determinado lugar, los permisos que hay que obtener, la burocracia que tiene todo esto. Bueno, es un tema interesante de debate. Y alrededor de esto, y antes de pasar la palabra a Lázaro, yo quería leer un parrafito muy breve y muy interesante de Vincenzo Basile, que es un colaborador de Cuba Información, italiano, que habla también sobre este asunto de la prensa cubana. Y nos dice, el periodismo cubano no miente, y esto es un hecho, pero la prensa isleña sigue siendo poco molestadora, poco crítica, y a veces muy lenta, por lo que se refiere a los asuntos internos. Es precisamente esta la diferencia entre la prensa occidental y la prensa cubana. Una es manipuladora, pero jaspeada, y otra es verídica, pero sectorial. El periodismo cubano debe levantar su voz, cumplir su papel de fotografiar y contar la realidad sin miedo a lo malo, sin miedo a la imperfección, sin miedo al descubrimiento que Cuba no es y nunca será perfecta. El día que la prensa cubana se movilice de verdad para fornir este tipo de información sobre los aspectos positivos y negativos, e incluso trágicos, de la realidad cubana, en ese preciso día la revolución dará un paso más hacia la victoria total. Porque nunca hay que olvidar que revolución es cambiar todo lo que deba ser cambiado. Bueno, me ha parecido bonito este párrafo de Vincenzo Basile. Muy bonito y tomando, bueno, en una parte, ese tramo final del pensamiento del líder de la revolución cubana, el compañero Fidel. No cabe duda que estamos en un momento también muy importante e interesante dentro de Cuba, y particularmente en este campo tan importante como es la prensa cubana, los medios de información del país, y lo planteó el compañero Raúl, en reiteradas ocasiones lo ha dicho. Ya hay un tremendo debate, realmente, incluso que lo ha calorizado la UPEC, la Unión de Periodistas de Cuba, sobre la necesidad de cambiar la dinámica. O sea, hay una inercia, desgraciadamente, que persiste y hay que tener en cuenta la historia. No se puede olvidar de la historia cuando Cuba ha sido sujeto y objeto de constantes agresiones del imperialismo norteamericano y también de los grandes centros de poder mediático durante tantos años. que ha tenido diferentes etapas, pero que persiste el tratar de debilitar con la distorsión, con la manipulación, con la mentira, con la falta de objetividad y la falta de seriedad en la información periodística, debilitar, digamos, los cimientos, dañar los cimientos de donde está construido el proceso revolucionario cubano, logrando o pretenden lograr que haya una matriz de opinión generalizada, cimentar en la conciencia colectiva, pues que la revolución cubana, el proceso político que se lleva a cabo el país, pues es un proyecto fracasado, es un proyecto que no tiene futuro, bueno, en fin, todo lo que habitualmente vemos. O sea, que hay que tener en cuenta que Cuba, todo el proceso revolucionario cubano, apoyado, construido desde la base y con la participación amplia mayoritaria del pueblo cubano, que es protagonista del mismo, pues no ha tenido un desarrollo normal, no se le ha permitido al pueblo cubano y a la revolución cubana tener el desarrollo lógico y normal que emana de las mismas fuerzas vivas del país. El ataque es feroz y lo vemos en nuestros días. ¿Por qué? Porque el sistema económico, político y social que nos hemos dado a los cubanos, pues va en dirección contraria a los grandes intereses de los poderes, de los grandes poderes, vamos a decir, mundiales, particularmente los poderes que encabeza Estados Unidos y sus aliados occidentales. Y como eso es así y va a seguir así, pues en el caso de Cuba, como bien ha dicho, bueno, varios profesionales de la presa, para Cuba se utiliza un microscopio, bien, incluso con la más alta tecnología, para escudriñar y manipular, tergiversar, agrandar todo lo que pueda pasar ahí, que es que sea, aunque no sea noticiable, pues sí que lo convierte en algo noticiable para dañar, para hacer seguir en esa tarea de hacer ver ante el mundo que, bueno, que eso tiene que terminar, que es un proceso que no tiene futuro, que las personas están reprimidas, que no hay libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, cuando vemos las noticias que salen, cualquier noticia de los hechos sí graves, tremendamente graves, que suceden en cualquier otro lugar del mundo, cualquier otro país del mundo, pues ve una diferencia sustancial. Es verdad que hay ahora una actitud crítica, hay un análisis profundo, porque la prensa cubana tiene que revolucionarse, y tiene que revolucionarse de forma tal que aquellas cuestiones que no sean estrictamente de seguridad nacional, o que afecte a la seguridad nacional del país, o que sea sensible desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista incluso de la vida propia del país, pues hay que exponerla, hay que sacarla a la luz, de forma tal que el enemigo no tenga coartada, que no darle munición al enemigo, porque es verdad que muchas de las cosas que no se dicen, que pasan en Cuba, aunque sean pequeñas, que no se dicen, el enemigo las coge. Precisamente ataca a Cuba sobre las cosas que la prensa cubana no dice. Y ese es un hecho que, bueno, se está analizando, se está reflexionando sobre ello, y partiendo de las orientaciones de compañeros.